Nuestro invitado especial del día de hoy es un ejemplo de que cuando la música te toca el alma, también puedes hacer vibrar la de los demás. ¿Quieren conocer más sobre Eduardo Carlos Juárez López? Pues vamos a ver otro video. ¡Gracias! 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 ¡Estrway! Hola, niños, ¿cómo están? Buen día. ¡Hola! Buenos días. Parece que no están muy animados, ¿verdad? Les acaban de dar un reconocimiento. Bueno, vamos a mover un poquito la energía. Bien, ¿qué tal si hacemos una ola de acá para acá? Solo los niños, después los papás, ¿va? A ver, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Uuuuh! Otra ola más grande que estás viendo. Bien, llegan acá a abogar el río, ¿va? Una, dos, tres. ¡Uuuuh! Ok, ¿qué tal si le ponemos algo de música? Tal vez un grito, ¿va? Una, dos, tres. Oh, perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal están los papás, porque ahorita los niños están así. A ver, los papás también una ola. Va, una, dos, tres. ¡Uuuuh! ¿Por qué están más animados los papás que los niños? A ver, otra vez los niños. Va, una, dos, tres. ¡Uuuuh! Perfecto, ahora los papás. Una, dos, tres. ¡Uuuuh! Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora que ya estamos un poquito más animados, les voy a hablar un poco de música. La música es una combinación básicamente de sonidos y silencios. Y a veces muchas personas creen que no son buenos para la música o que no pueden estudiar música. Y yo les digo, ¿qué noticia ahorita todos, por ejemplo, niños, pueden tocar ahorita su corazón? Y levanten la mano quien pueda oír su latido. ¿Sí? ¿Ustedes no escuchan el latido? Tal vez aquí, aquí también hay un poco de pulso cardíaco, ¿pueden verlo? Sí, muy bien. Y pueden reportarlo con tac, tac, tac. Bueno, ahorita el viento un poquito más acelerado porque estoy acá, pero... Pueden reportarlo con tac, tac, tac. Por favor, digan, tac. Perfecto, ahí está la música. ¿Hay alguna mamá por aquí que esté embarazada? Levante la mano. No hay ninguna. Bueno, nosotros llevamos la música desde que estamos en el viento de nuestra madre. Yo quiero darles las gracias a los organizadores de esta 15ª premiación del método común porque principalmente el método común, como ustedes saben, niños, requiere mucha constancia y disciplina. Y yo sé que ustedes son niños y niñas constantes y disciplinados. Pero quiero hablar un poco de la historia. Por ejemplo, cuando me preguntan, oye, Eduardo, ¿por qué tú eres psicoterapeuta y por qué eres músico? ¿Ustedes saben qué es un psicoterapeuta? Levanten la mano. ¿Quién sabe qué es un psicoterapeuta? ¿Nadie sabe qué es un psicoterapeuta? Ok. Espero que no lo sepan pronto. La cosa es, cuando yo empecé a estudiar violín, ustedes saben que la carrera de música dura mucho tiempo, entonces yo empecé a estudiar música a los 12 años. Pero cuando hice un examen de admisión a la comunidad de música, ¿qué creen que pasó? No quedé, la primera vez. Ok. Bueno, la verdad es que ahora me pregunto por qué no quedé esta vez. Y la verdad es que no encontré una respuesta. Pero a mí me gusta preguntarme más, como para qué no quedé. Y la verdad es que cuando no quedé me postré mucho y me puse muy triste y me voy a llorar en mi casa. ¿Alguien de ustedes se ha sentido frustrado alguna vez? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? No. Gracias.